Como ya sabéis, para anunciar la candidatura de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Linares en las próximas elecciones de mayo y bueno, presentaros a nuestro candidato, también nos acompaña nuestro coordinador Provincia de Izquierda Unida, Francis Dama y decís que el candidato en la última Asamblea de Izquierda Unida que se celebró en diciembre de 2018 fue elegido por unanimidad por toda la Asamblea, es Carmelo Grajera, que ya lo conocéis todos y todas y bueno, pues hablar un poco también del proceso que vamos a llevar a cabo, pues como bien sabéis estamos trabajando en un borrador de programa municipal en el que, bueno, pues estamos contactando con diferentes colectivos sociales y agentes sociales de la ciudad de Linares y bueno, pues al final va a ser nuestra carta de presentación para presentarnos a las elecciones municipales de mayo de 2019. Izquierda Unida de la provincia de Jaén, pues es una satisfacción el hecho de que aquí en Linares, pues, se haya elaborado un proceso de elección del candidato y candidata, en este caso, con total normalidad lo que se ha hablado primero de política y lo que hace falta en Linares es política, hablar de la realidad de la gente hablar de los problemas que sufre esta ciudad y no salir con banderica cada dos por tres en los medios diciendo que soy ahora de una cosa o soy de otra. Aquí hablamos con la serenidad y la tranquilidad de que el proyecto político que se va a presentar y que va a encabezar, en este caso, el compañero Grajera, mi enhorabuena y de toda la organización a la Asamblea de Linares y al pueblo de Linares porque va a contar con una persona formada, preparada y que está preocupada por su pueblo, por su ciudad. En este caso, yo quiero recordar y quiero poner encima de la mesa que aquí hemos llevado y es que nos ha llevado el tema de Linares al Parlamento de Andalucía. Lo sacamos una moción con las necesidades propias que precisa esta ciudad y allí estaba Carmelo acompañándonos conjuntamente con los parlamentarios que tenía esquí de unidad en el Parlamento de Andalucía. Hemos llevado el tema de Linares al Congreso de los Diputados. Si conocéis la intervención que tuvo Eva García Sempérez, diputada por Dios Podemos, en el Congreso de los Diputados sacó a relucir la falta de implicación y de inversión clara en nuestra ciudad y allí también nos acompañó a la hora de llevar la propuesta Carmelo Grajera. Llevamos el tema de Linares al Parlamento Europeo, a Bruselas. Allí nos atendió los parlamentarios y aquellos técnicos que trabajan con el famoso tema de la ITI, que no se sabe nada de la ITI, por si alguien quiere decirnos algo, se lo agradecería tanto al PP de la Junta como al PSOE que ha estado hasta ahora que nos explique dónde está la ITI, si está en algún cajón de la mesa camilla de sus casas. Y allí estaba Carmelo en el Parlamento Europeo, conjuntamente con la Delegación de Vinos de Linares. Eso nos dice mucho la implicación que tiene con el pueblo de Linares, la implicación que siempre ha tenido, poniendo encima de la mesa, la necesidad de esta ciudad y que con la lista que va a encabezar, en este caso Carmelo, pues vamos a devolver la dignidad que le corresponde a esta ciudad sin ningún tipo de obligaciones con partidos políticos, en este caso, de un alcalde que lleva 20 años haciendo lo que se le dice y ahora cuando la gente ve que se le agita en la calle y que pierde legitimidad, ahora empieza a desligarse de los que hasta ahora eran sus jefes, los que le marcaban el ritmo. Nosotros partimos de una próxima elección municipal en la cual queremos devolver la dignidad a la ciudadanía y es necesario, con la confianza que le pedimos a la ciudadanía, que confíe en un proyecto nuevo, un proyecto que sí ponga encima de la mesa la necesidad real de un pueblo, pero con ideas, no solamente venimos a criticar ni a poner problemas, venimos con ideas claras, ideas claras que ya se han trabajado, proyectos que se pueden realizar, proyectos que pedimos a otras administraciones que se involucren y que dejen de mirar hacia otro lado y sobre todo personas comprometidas, hombres y mujeres comprometidos y comprometidas que van a ir a donde haya que ir, a cualquier sitio como lo hemos hecho hasta ahora, para denunciar y demandar lo que corresponda al pueblo Linares, no haciendo ruedas de prensa ni estando sentado en un despacho, sino demostrando que si hay que ir, donde haya que ir, se irá. Entonces, para nosotros, para el país que unida, sobre todo, la enhorabuena a la Asamblea de Linares, enhorabuena a Carmelo y a todo el conjunto de hombres y mujeres que aquí nos acompaña y los que no han podido venir, porque vamos a un proceso de elecciones municipales en lo que creo que se le puede dar un vuelco al tablero político aquí en Linares y podemos conseguir grandes logros, simplemente hablando de la realidad que vive este pueblo y la necesidad que tiene para salir del pozo del abandono y la necesidad urgente de inversiones claras que traigan una vez más y que vuelvan a poner a Linares como un referente en el sector industrial y crear empleo, crear empleo con la confianza que se necesita y con las medidas políticas que aquí se pueden hacer. Yo, sin más, yo le paso la palabra a Carmelo, que nos debe de explicar verdaderamente cómo ha sido el proceso y cuál es el futuro que quiere presentar para el pueblo de Linares. Quiero agradecer sobre todo a la Asamblea de Izquierda Unida de Linares la confianza que han depositado en mí, que yo voy a intentar dar lo máximo que puedo de mí, porque es una responsabilidad difícil también, porque la situación que tenemos ahora mismo política en Linares está como está, con este ayuntamiento que no es legítimo en nuestra manera de verlo y vamos, porque no es lo que votó la ciudad de Linares, entonces tenemos que ver en mayo, tenemos que vernos de nuevo en la urna y ver lo que realmente quiere la ciudad de Linares, que viendo también los resultados del 2 de diciembre en las elecciones andaluzas, yo creo que tenemos que dar un paso al frente, toda la gente de izquierda, esa gente que lo está pasando mal y demás, que tenemos que dar un paso al frente y nosotros vamos a nuestra candidatura que estamos estructurando y que todavía no está terminada, porque estamos incorporando a gente de los movimientos sociales, a gente sindicalista, gente que está luchando, como puede ser gente del Comité de Empresas de Aeropósito, gente que está en los colectivos feministas, tenemos gente animalista del mundo empresario, de todo. Entonces, estamos viendo el defender a la ciudad de lo que realmente importa, al final es que es lo que nos falta, nosotros vamos a hablar de crear trabajo, pero no siendo una promesa vacía, sino que lo que estamos viendo en el programa lo estamos estudiando de verdad y estamos llevando un programa sensato que se pueda cumplir, que no sea simplemente un programa que se presenta para quedar muy bien, que la gente se ilusione con nuestro proyecto y al día siguiente, al 27 de mayo, digamos que no se puede cumplir, como están diciendo los que están gobernando ahora mismo en la Junta de Andalucía. Entonces, por eso, seguimos con reuniones durante estos meses, estamos todavía también trabajando en la confluencia con más asociaciones y con más partidos políticos, con todo lo que esté a la izquierda del Partido Socialista Linares y, vamos, eso es lo que vemos que es nuestro punto fuerte, al final que vemos que somos la única opción sensata de la izquierda de Linares. Tenemos aprobada una lista de 12 personas todavía y, como siempre, Izquierda Unida se ha señalado, ha sido por ser un partido, bueno, un partido, una agrupación para las elecciones que se basa en la confluencia. Y entonces estamos todavía unando a más gente que no son de Izquierda Unida. ¿Cabe la posibilidad, por lo tanto, de esa convergencia con Podemos? Todavía no hay nada cerrado, por eso mismo. Estamos trabajando con todos los demás partidos, con todos los movimientos sociales y demás.